Y vamos a decir todos juntos ¡Dios México! ¡Suscríbete al canal! En el cual, pues como dice el título del video Les mostraré ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mi cara! ¡Así es! Les mostraré mi cara, será súper súper increíble Además de que también, pues Les mostraré un evento en el que Fui el sábado anterior Y fue Que fui a ver a Raptor ¡A Raptor! ¡Sí! Fui a ver a Raptor De los compas, entonces Pues estuvo increíble, todo fue En la Ciudad de México, fui a verlo Fue súper divertido Entretenido, nos saludamos Nos tomamos en las fotos, y bueno, ahí es Como podrán ver mi cara, chicos, así que Pues simplemente, estoy yo aquí Para comentarles un poquito por encimita De, pues, ese video ¿Ok? Que es muy, muy especial, entonces Vamos a resumirles ese video Pero ya estamos aquí Vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien Es lo importante, ¿no? ¿Correcto? Vamos a ver A todos un súper grito 3, 2, 1 Para que sientan envidia En los que están afuera Vale, vale Vamos a hacer unas dinámicas Nos falta una señorita Digo, nos falta nuestro amigo Ok, Blacks Eh, no sabemos dónde están Izquierdo Y la gente de este lado va a gritar Si digo derecho La gente del lado derecho va a gritar Así que vamos a ver Quién grita más fuerte El anterior vez ganó el equipo derecho Vamos a ver cuánto ganas aquí, ¿vale? Izquierdo Aquí Raptor platicaba un poquito De sus cosas personales De preguntas que la gente le hacía Que los fans le hacían Eh, le preguntaban de todo tipo de cosas Desde cuál era sus más grandes sueños Desde el cómo conocía a los compas Y pues, bueno, básicamente Ese tipo de preguntas hacía Y bueno, Raptor las contestaba A su modo Vale, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué tan real es el Spartan? Mmm Ya que están todos aquí reunidos Eres uno de los De los compas principales Soy uno de los compas principales O sea, me quieres Me va a romper mi orgullo Y bueno, después de contestar Todas esas preguntas que ya vieron Llegó el momento de la verdad Y es que en ese momento Raptor todavía no me ubicaba muy bien Quién era yo Ni nada por el estilo Porque realmente Tampoco es que haya mostrado Mi rostro antes muy bien Lo he mostrado en unas fotos De Twitter Más o menos Pero no realmente bien Y entonces yo quería darle la sorpresa Así que Eh, conseguí una oportunidad Para acercarme a él Y le dije Raptor Yo soy Fran Y miren su raci... Su... Y miren su reacción De ahí pues bueno Venía la firma de autógrafos Y las fotos Y bueno Ya saben Todo lo demás Eh, nos formamos Y tal Para tomar las fotos Con él Y todo Y pues simplemente Una vez que llegué con él Le hablé un poquito Lo saludé Le dije que tal Había parecido México Y bueno Finalmente Nos despedimos de él Después de un largo Largo día De un gran evento Y pues bueno Al final ustedes se preguntarán Pero Fran ¿Cómo es tu cara? No la pude ver bien Queremos verla Ah, pues bueno Aquí les dejo la foto Que me tomé con él Pero bueno Ya sé que esto No es nada De lo que yo suelo hacer No son los videos Que frecuentamos Traer al canal Pero bueno Quería traerles Este gran momento Para ustedes Y compartirlo chicos Y bueno Espero que les haya gustado Muchísimo este video Ya se vienen próximos Videos épicos Al canal Así que estén Atentísimos Con los compas Y bueno Aquí nos despedimos Adiós ¡Suscríbete al canal!